¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo les va? Hoy hablaremos de tipos de familia. Algunas veces son, pero muy, pero muy exigentes. Puedes estudiar algo en tu cuarto y arregla tu ropa. ¡Oh, pero mamá, no puedes hacer eso de la vez! Males, así no pueden hacer una cosa de la vez, así no lo hacen. Y ahí vienen los madrazos. Y vamos con los pinches viejos buenos para nada. Papi, ¿puedes salir? ¡De aquí no te vas! ¡Hola niña! No te hizo nada, pinche viejo. Bueno, ahora vamos con los... Relax. ¡Quiero el divorcio! Ya pues vieja, vamos para allá, así filmamos. Mmm, puede ser un poco serio, ¿no? Vamos con los que son apoyadores. ¿Quieres pedirle a Dona? Sí, pero haces lo que quieres. Pero, ¿qué? Terminando el vídeo enojada. Pues, ¡chao!